La Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macié, inauguró la exposición de arte mexicano más destacada en 60 años en el Museo Gran Palá de París. La muestra exhibe 203 obras de Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y otros artistas vanguardistas que comprenden los años de 1900 a 1950. Esta exposición estará abierta al público hasta el 23 de enero del año 2017. Así que si se da una vueltecita por París, ahí está la exposición. Ahí está la invitación. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos, Gaby. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!